¡No! ¡Vamos a cerrar la chica! ¡No, wey! Mi escopeta es ahora. ¡Oh! ¡Vamos a verlo! ¿Qué soy yo, wey? ¡No, no, no! ¡Ya traigo arma, wey! ¡Vamos a romper! ¡Sí! ¡Están granadeando! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Están granadeando al surdo, wey! ¿Dónde está el surdo? ¡Ay, ay! ¡Ay, suurdo! ¡Ah, no! Se agarraron entre esos weyes, ¿no? No sé, wey. Pero todavía están agarrando aquí. No, es más, acá adelante. ¡Ah, también me llevo! ¡Uy, uy, uy! ¡Déjame el batekin, wey! Pero todavía está adecuado. Ahí llega otro, wey. ¿Dónde? ¡Ah, yo! Loальная волus, ¿o qué nos hace ahora? Ahí agarra tu botia. Eeeh, no tenía botiquito en alto derecho Aquí arriba, en esta casa ahí viendas, wey. Aquí viendas, chico. Está aquí viendas,ĩ, están agarrando putoes la campanita. Acá en la casa donde estábamos tú y yo, ¿qué es? Déjame correr, güey Ah, ya vi dónde Por 65, ahí vienen güeyes, ahí vienen güeyes arriba de... por la casa, güey Tanto estrellando, ¿por qué? Ya vi dónde están, güey Hay güeyes en casa, güey Sí Son dos, son dos, son dos Falta uno Te voy a abrir, ahí está el otro, ahí está el otro Falta uno Estoy voy a ir aquí, voy a ir aquí, voy a abrir aterrizaje Estaban por ahi o por ese Amame cm3 Amame saat Y luego nos verguemos en el... Junto. Acá atrás me andaban disparando, güey. Yo lo vi yo, güey. ¡Hala, verga! Qué buen puntazo lo hiciste. ¡Pues soy yo, perro! ¿Qué esperabas? ¡Yo sí, ven! ¡Para acá vamos!